La sonda china Tiangwen-1 permanecerá desactivada unos 50 días a partir de mediados de septiembre por el efecto de la radiación electromagnética solar. Durante ese periodo, la Tierra y Marte se encontrarán a la máxima distancia y alineados con el Sol entre medias, por lo que la radiación electromagnética solar afectará a las comunicaciones, explicó Zhang Rongqiao, diseñador jefe de la Tiangwen. Dicha radiación hará difícil las comunicaciones entre los componentes de la misión, formada por una nave orbitadora, un módulo de amortizaje y un vehículo explorador llamado Surong y el control desde la Tierra. Cuando la misión pueda retomar las operaciones a mediados de noviembre, el Surong se dirigirá hacia la utopía planitia, el mayor cráter del sistema solar causado por un impacto de un meteorito con más de 3.500 kilómetros de diámetro. La Tiangwen-1 es la primera misión china de exploración a Marte y tiene como objetivo encontrar más pruebas de la existencia de agua y hielo en este planeta, así como llevar a cabo investigaciones sobre la composición material de su superficie o las características del clima.